Cada empresa obviamente tiene el perfil de su producto. La característica de nosotros, el de Bandido, es obtener un producto que sea aromático, herbal y suave. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Para obtener eso, por eso cuidamos mucho la selección de la materia prima. Nosotros de preferencia buscamos agaves que ya estén en la etapa de madurez. Nosotros consumimos puro agave zona altos y zona del bají. Creo que da un tequila con un mejor perfil, de una mejor calidad, trae mejores aromas y mejores sabores. Nosotros el cocimiento como lo realizamos lo hacemos en etapas, para Bandido en especial es en etapas. Entonces para nosotros los aromas que se desarrollan en el cocimiento nos agradó haciendo un cocimiento en etapas.